Ah, ok Me tiraron en medio de la nada Con el frío que hace, boludo Me está jodiendo Me quiere buscar ropa La cagada es que acá no tenemos tiendas de ropa Uy, boludo, el frío Buenas tardes Casi me Casi me agarra, bueno Bueno, andás a ver En el lugar del mapa estamos acá Camisa, las medias largas me van a servir Bueno, acá hay cositas Pero no hay absolutamente nada, eh Che, ¿hay mucho campo acá? ¿No hay ninguna casa? ¿Hola? Me voy a congelar de frío, boludo En el lugar de mierda para spawnear Bueno, en la ciudad van a ser La ciudad van a estar Inundadas de zombies ahora con el Ah, ya hay una casa Con el doble zombie o no Bueno, tenemos una casa por lo menos Esto tiene que estar Toda la comida Esto tiene que estar todo podrido Porque pasaron nueve meses Desde el Desde el apocalipsis Me traería intermedia Vamos a llevar el cómic Esto Ah, me traería para novato Y se traería para novato Podríamos dejar esta cosa acá Y vamos tomando esta casa ya como Como lugar Porque no sé ¿Cuánto voy a morir a encontrar otra? Voy a llevar un lápiz Para marcar en el mapa No sé si aparecerá este lugar en el mapa Un piso Encontramos algo de ropa Pantalón Una almohada Acá no hay botiquines Bueno, ahora quiero buscar cosas Herramientas Y mochilas y todo A ver si hay algo más para acá Decime que hay una Sí, bueno Un tubo metálico Hay ropa El problema también es que no sé Qué tan lejos estamos de las ciudades Mirá lo despacio que pegamos ahora Hoy estamos con frío Sé que pelear Uy, congelado Bruh Oh, carretera Uh, las noches ahora no se va a ver nada Porque Las noches las puse en noche cerrada Oh, por Dios ¿Para dónde vamos? No, me voy a congelar, eh ¿Vamos a casa? ¿No puedo correr ya? Hipotermia Por favor, se ha abierto esto Oh, no Ah, sí, sí Sube la temperatura Ok Tranqui Recuperamos un poco de calor Al día 60 Está a la hora pico de zombies Va a haber una Una insana cantidad de zombies, boludo Está en 3.0 No, amigo Creo que nos vamos a morir Hipotermia acá Porque no hay vehículo Y no sé por dónde salir Tendría que haber algún vehículo En alguna casita o algo Para poder salvarnos Si no, no hay chances Oh, acá hay unos lugares No veo nada Ese es el problema también No me digas que volví a la misma casa De antes, ¿no? Oh, vehículo Por favor Déjame entrar Eso Ok Uf Bien Ahora el problema es Si ese vehículo tiene cosas Tiene combustible Y está en buen estado Aunque sea para movernos de acá Buscar alguna ciudad No vamos a poder abastecer combustible En las estaciones de servicio Porque no hay combustible Así que lo que nos queda es Conseguir un bidón Empezar a sacarle a los vehículos Que estén por ahí Ah, necesito ropa, boludo Una sudadera Perfecto Si podemos salir acá Sin tener que morir Y respawnear Sería perfecto Ah, vamos a hacer esto Intelers Bueno, el spawn de De comida enlatada Y de comida en general Está en El muy raro Creo que es, ¿no? Vamos a revisar el vehículo Hacia afuera Tiene que tener llave, boludo Por favor Oh, no Está en muy buen estado Sí, tiene que tener Tiene que tener llave Oh, no Ahora, ¿cómo hacemos, boludo? En la vuelta acá no habrá llave Ah, solo que puede estar Dentro de la casa Puede estar dentro de la casa, eh Cuidado Acá no había nada, ¿verdad? Oh, qué cagada Al pol no tiene esto, ¿no? Caraje Maldita camioneta, boludo Una llave inglesa Maldita camioneta Ok Vamos a tener que Déjame ver Caminar para abajo Vamos a correr para acá Hasta que nos dé Empiece a dar hipotermia Y nos vamos a meter Au Tundo Esta casa no estuvimos, ¿no? Hay zombies acá Vamos a aguantar a que Se nos pase un poco el frío Si no, vamos a pegar súper lento Y ahora abrimos las puertas Pila Televisión Libro Tilla de agua Ok, una linterna Perfecto Y hay pilas ahí también Fresquito Ok, ahora está bien, ¿no? Sí Acá no hay zombies No hay muchos zombies Porque esta zona es como media friendly Para arrancar Aunque no está muy friendly Por el tema del frío Pero si vamos a la ciudad Vamos a encontrar el doble De cantidad de zombies De lo normal El doble Literal Lo peor es que no van a estar en grupos Están todos esparramados por las ciudades Este es el fucking problema Tienen la llave Tienen relojes Contalones de chandal Este tiene menos aislamiento que el mío Así que La pila La linterna Botella con agua Vamos a llevar estos libros para Ay, boludo Somos fumadores, ¿verdad? Y acá no hay Ok, yo creo que este Este spawn Es lo peor Para este mod de invierno Porque no tenemos Nada cerca Que nos favorezca, boludo Uh, mirá Pero no hay vehículo No tiene nada Entra que me estoy empezando A congelar, boludo Ok, comida Esa comida va a estar toda podrida Igualmente Preparar la tortita Vamos a tomar un poco de agua acá Encontrar algo para Oh, tiene reloj Bien Pero por lo menos sabemos 17 40 Oh Oh, nice Cuidado que igual No, no, no No hay forma de farmear mecánica acá, ¿no? Electricidad nivel 1 Habría que leer el Oh Imaginate si podemos farmear mecánica Con esa misma camioneta Y llegamos para hacer Eh, puente En la misma camioneta Sería demorada Ah, es verdad que está en 1.5 La experiencia ahora Yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Necesito una mochilita o algo bueno Para tubos, pala Filtro Esto es para hacer silenciadores Si no me equivoco Necesitamos encontrar algo Para fumar urgente Podríamos explorar otro poquito Vamos a marcar esta casa acá Sí, ese es el tema Que voy a tardar Pero ¿Qué otra manera de salir de acá? ¿No nos vamos a rendir ya De matarnos Y spawnear en otro lugar? Estoy indeciso de comprarme el juego ¿Cuál es tu opinión rápida? Mi opinión rápida Lo mejor de supervivencia Que vas a jugar Es un simulador De apocalipsis zombie, bueno Es lo mejorcito Que vas a encontrar Con respecto a eso Los gráficos no lo dicen Pero una vez que Te pongas a jugarlo Y veas la cantidad de cosas Que hay en el juego Y lo inmersivo Que llega a ser Vivir en el apocalipsis Es muy bueno, amigo No cuesta caro Te da muchísimas horas Podés jugarlo con amigos La cantidad de mods Que existen para él Es una locura también Pero tenés cientos de horas Aseguradas por Un par de dólares Voy a leer los libritos rojos Nos quitamos un poco de ansiedad ¿Cómo es morir de frío En el zombie? ¿Baja la salud? Eh, sí Cuando llegas al estado de hipotermia Te comienza a bajar la salud Así como si estuvieras sangrando Hace un ratito Hace un ratito nos empezó a bajar Cuando estábamos buscando casas Bien Vamos a comer algo Otro mucha comida igualmente acá En realidad no tenemos comida Tenemos una lata de guisantes Podríamos usar para preparar Alguna comida en alguna otra casa No la vamos a usar todavía Tenemos hambre Uy, qué difícil que está esto, eh Vamos a desarmar Los electrodomésticos de acá A ver cuánto nos da Esto no se puede desarmar Así que podríamos salir por la noche La verdad Nos vamos a congelar, boludo Esta casa, ¿sabes qué? Vamos a marcarla con X Ya está looteada Pero sabemos que hay una casa ahí Ok Oh, ay, tengo sueño, boludo Menos 60 grados Ok Vamos a tener que salir Por el día, eh Si no, nos vamos a morir Sí Va a ser mejor Ok Uy, shit Ah, mío Mira, acá hay otra lata de comida, creo Comida para perros Mirá cómo suena el viento afuera, boludo Vamos a abrir todo esto Me hacen cuenta de infelicidad Vamos a comer un cuarto Oh, está difícil la cosa así Vamos a ver esto Si nos sacamos la infelicidad Esta No la he penado Bien No hay nada tampoco Vamos a... Habría que seguir investigando por ahí A ver si encontramos alguna casa, boludo Esta casa la vamos a marcar Acá ya habíamos estado, ¿no? Ok, pero vamos a entrar a calentarnos Acá creo que también estuvimos, ¿no? No me diga que esta es la casa que recién salimos Ah, no, esta es otra No sé si estuvimos acá Radio, bien para farmear electricidad El problema va a ser farmear mecánica Comida, por favor Oya Ok No hay nada, man Ok, vamos a romper esto Agricultura, mecánica Oh, no Necesitamos mecánica novato, boludo Puta madre Ok, esta casa la vamos a marcar como revisada Ahí está Eh, bueno Vamos a hacer una lanza Cuanto menos tiempo pasemos matando zombies en la parte afuera Mejor Las lanzas son buenísimas para one shotear Vamos a poner esto en la espalda El tubo metálico se va La radio vamos a romper las dos Que ya sacamos pilas Y farmemos un poquito de experiencia ahí Vamos a llevar una lanza en las manos No hay zombies, no Esta parte hay re poquito zombies para arrancar Pensé que iba a ser más fácil esta zona Pero totalmente lo contrario Porque las ciudades van Tienen el doble de zombies ahora Digo, ok Vamos a arrancar en un lugar chill Y después nos vamos a la ciudad Pero me acabo de joder la vida, bueno Ok, la comida está fresca todavía Vamos a comer un poco Comida de perro, amigos No hay nada, ¿no? Esta casa ya está revisada, ¿verdad? Creo que sí Esta es la que había mostrado hoy Estamos casi En electrónica tenemos casi un nivel, boludo Oh, mirá Hay bolsas Y para en secundaria esto Así metemos un par de cosas ahí La comida Las pilas Sacamos un poco el sobrepeso La olla Quita de chocolate Bien, esto me saca un poco el hambre Va a estar difícil subir mecánica afuera Sí Ok Habrá que romper esta televisión Nomás Yo estaba Estaba evitando romperla Pero Se va a marchar La leteada Ahí está Ok Una cosa menos Ahora habría que ir El tema es que no tenemos gato Y no tenemos nada Como para la camioneta Segundo Esta casa Y acá está la carretera Dejame ver si la carretera Tiene algo, boludo No sería mala, ¿eh? Correr hasta ahí A ver Son 2 y 20, boludo Parece que espera tardísimo ya Siento que lo único que voy a encontrar acá Va a ser hipotermia nomás Soy desarrollo largo Soy de Uruguay, sí En cualquier momento Vamos a pasar a congelado Y después de su hipotermia Ahí empezamos a morir Ah, ok Acá vamos a la casa Donde está la camioneta Vamos a parar acá Ah, por Dios Tendríamos que usar estos tiempos Para leer, boludo Eh, ¿qué tenemos para leer acá? Nada Mmm Yo creo que no hay nada Por este camino, ¿eh? Estamos fríos Man Por Dios ¿Qué es esto, boludo? Menos 58 grados, amigo Al nada Ya estoy combinando más despacio Hay que agarrar para acá abajo Creo que está la casa Oh, no No es ahí Un segundo ¿Dónde estaba la casa, boludo? Acá Ok No nos queda otra Que hacer Lo que pasa Tampoco tenemos ropa Habría que agarrar E irse hacia arriba, boludo Por esos caminos Que vimos ahí Capaz que encontramos Algunas otras casas Y si no encontramos Nos vamos a morir congelados Porque Nos va a lentecer el frío Y nos vamos a A morir congelados Voy a ir leyendo esto Por mientras que Recuperamos calor Ah, vamos a comer esa Lo que me queda De la comida de perro Me va a dar Vamos a comer poquito Me va a dar mucha tristeza Son las 16 Vamos a salir hasta este lado Mira Acá salimos directo A la carretera Y vamos a este lado Y capaz que encontramos Algo por ahí Hay que correr Como los hijos de puta Es el problema Pero nos vamos a congelar Me voy a cansar rápido Pero bueno Vamos a tratar Un poquito Man Nunca pensé Que este spawn Fuera tan difícil Boludo Esos son los caminos Creo Pásate a todo Tapado por nieve Estamos Fresquito todavía Ya frío Mientras no llegue A hipotermia Ya estamos bien Tiene pinta De que no voy a encontrar Hay un zombie Por ahí arriba Tiene pinta De que no voy a encontrar Nada por acá Estoy cansado Bueno Vamos a ir por el camino Fuck it Si nos morimos Nos morimos Si no encontramos nada No encontramos nada Pasa que Acabo de elegir El peor lugar Para venir a vivir Boludo Para spawnear En realidad No hay absolutamente nada Hay un vehículo Pero no tiene llaves Si tuviera llaves Capaz que no podíamos salvar Pero Hay zombies Ahí nomás Hola Knight Buenas tardes Voy a dejar De correr En cualquier momento Si hay puro zombie Nomás Para acá De que va Esto Es un Un juego de supervivencia Como Pensé que me había Mucho daño Boludo Si Vamos a morirnos Y vamos a Una estación de servicio Hay acá What the fuck Hola Hola Un segundo Hay muchos zombies Eso sí Ok Van a romper ahí Tienen por atrás Estamos cansados Y Uff Ok Un segundo Estamos cansados Y con mucho frío Pero estamos recuperando El frío Acá se van a venir Unos cuantos Creo que hay uno Solo por ahora Ok Ok Hay que irlos matando A poquito Lo lanza Se va a romper el vidrio Y se está pegando En la puerta de atrás Y hay uno acá Descansa brody Ok Ya no estamos pegando Más despacio Por el viento Digo por el frío Ahora tenemos el cansancio No Justo que estaba Digo listo La dejamos acá Veo los surtidores Boludo Ay lo rápido Que se me rompió eso Tendré que haber cerrado La puerta Lo que demoro El matar Boludo Déjame ver Si encuentro café acá Papas fritas Acá no va a haber café Estoy muy triste Ok Normalmente estamos limpiando Todo lo que hay en la vuelta Vamos a comer esto Vamos a tratar de leer algo Para quitarnos la Infericidad Oh Boludo Cigarro Y mechero De la nada Veo que remontamos Necesito tomar agua Capaz que encontramos ¿Sabes qué? Encontramos café En la parte de arriba Y creo que vamos a pasar La noche acá Lástima que no hay vehículos Por ningún lado Con la vuelta Más cigarros Perfect Vamos a revisar arriba Esa puerta Abierta Directo a la escalera Acá Bien Comida Sardina Ostras tío Una mochila Vamos a salir afuera Ahora y limpiar en la vuelta Bien Bastante comida acá Pero viste que como cambia La cantidad de comida Poniéndolo en muy raro Tendría que haber bastante comida ahí Que hay poquito Poquito Me gusta más así Está agradando más Boludo Esos sujetadores ¿Te dan algo de aislamiento? ¿Te dan? Me los pongo Ok tenemos Habría que comer Lo restante de comida Para perros ¿Cómo estamos de aislamiento acá? De protección El pecho Ah se me rompió la ropa En la cabeza tenemos Estamos bien Porque tenemos la capucha Las piernas Y en las manos hay que poner guantes Y uff anda Una cosa No sé cómo no me lastimaron Hoy ya ni estaba prestando atención En los zombies Porque ya estaba Potándome por vencido Me rompieron acá boludo Y así que sentí el ruedito Y caminé unos pasos Vi la estación de servicio Vamos a matar a estos pibes Ahora por las noches No es buena idea Andar tampoco Porque las noches Las puse en noche cerrada No se va a ver nada Seguramente Uy lo despacio que pego Estoy congelando ya A lo que venga Y peleamos acá adentro ¿Es un poli? No tiene chaleco creo Oh Ok 357 mag Voy a tratar Voy a limpiar Lo máximo posible Acá en la vuelta Antes de dormir Estoy pegando despacio Encima que está abierto esto Oh no Bueno Hay más zombies ahí Pero no creo que vengan Hay muchos Ok Vamos a tratar De no llamar mucho la atención Oh Son 22 y 50 Y pelear contra varios No va a ser buena idea Eh Nada Vamos a tratar de leer Y ver si podemos No morir ¿Lo moriste ayer para hoy? No Es otra partida Eh Arranqué una partida aún más difícil Tiene el doble de zombies De lo que siempre hay en las partidas Las gasolineras No tienen combustible O sea que el combustible Para los vehículos Solamente lo podemos sacar de otros No me acuerdo que más Están ahí las capturas Como le aumenté La cantidad de zombies Estoy probando el Brita's Weapon Pack Que es un mod Que agrega un montón de armas Y silenciadores y esas cosas Ah Le bajé el spawn a la comida también Y le bajé el spawn a las armas Porque este mod trae un montón de armas Bajar el spawn de comida Es tener comida infinita igual Si le bajás el spawn Vas a encontrar menos cantidad Por ejemplo En esta estación de servicio Viste que encontramos Un par de cosas nomás Y en las casas Donde vas a encontrar O cinco latas Quizás encontrás dos Una vez que saqueás No vuelve más No, nunca El mod es Eh Criogenic Winter se llama Vamos a tomar agua Antes de dormir Bueno No significa que no Que hayamos salvado La partida Estuvo Estuvimos cerca de morir Para ver si podíamos Spawnear un lugar mejor Pero Justo nos topamos con esto Vamos a ver A donde nos lleva esto ahora A donde nos lleva esto